Hola chicos, hoy les voy a mostrar cómo pueden descargar videos de Reddit. Esto es muy rápido y fácil. Por cierto, pueden hacer los mismos pasos en su teléfono. Entonces, solo quieren encontrar un video que quieran descargar en Reddit. Y luego les mostraré cómo pueden descargarlo en unos segundos. Ahora, por ejemplo, digamos que quiero descargar este video. Dice aquí. Tengo siete hijos y siete bebés mimos. Ahora, ¿qué necesitan hacer? Esto es muy fácil. No creerán lo fácil que es ahora. Solo quieren hacer clic en compartir aquí como pueden ver. Ahora, después de hacer clic en compartir, quieren hacer clic en copiar enlace. Ahora, después de copiar el enlace, solo quieren buscar en Google en su teléfono, computadora portátil o PC para descargar. O simplemente quieren buscar Reddit aquí como pueden ver. Descargador de videos de Reddit, eso es todo lo que necesitan hacer, muchachos. ¿Quieres buscar un descargador de videos de Reddit y luego solo quieres encontrar un sitio web aleatorio? Siempre ve al primer sitio web. Se recomienda, por ejemplo, este sitio web se llama Descargador de videos de Reddit. Lo que deben hacer, muchachos solo deben ingresar aquí, deben pegar el enlace que han copiado hace unos segundos como aquí y luego hacer clic en Descargar y luego pueden hacer clic en Descargar video en HD. Hacer clic en él y eso es todo lo que necesitan hacer muchachos para descargar videos de Reddit. Este es el video que podemos abrir muy bien, ahora es exactamente como pueden hacerlo, denle un me gusta y suscríbanse, los veo en la próxima.